Fauna que está en vía de extinción, estamos aquí en Tierra del Fuego, más precisamente cerquita de la ciudad de Ushuaia, con estas bellezas que son dos ejemplares de zorro colorado, una subespecie de zorro colorado, que está en vía de extinción, que está desapareciendo, gracias a esa estúpida moda, principalmente de las mujeres, de comprar tapados e indumentaria que está fabricada con la piel de estos animales, que es bellísima. Estamos con uno de los responsables también en este importante proyecto, Carlos Fermani. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, Henry. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aprovechando este marco excepcional de Tierra del Fuego y preocupándonos por estas especies de animales salvajes en vía de extinción, que como he dicho antes, claro, por la moda, esa moda increíble, moda de las mujeres de comprar y el afán de sentirse más bellas, compran los tapados de piel y este increíble animal, gracias a esa estúpida moda, está desapareciendo de la faz de la Tierra. Fíjense, el pelo y lo grande son inmensos. Carlos, dame un poquito de carne. Sí, son animales que llegan a medir hasta un metro y medio en su largo total. Venga, 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 que no me rompan los guantes, que son carísimos. Bueno, ¿qué son, Charlie? ¿Dos hermanos? ¿Parecen hermanos? Dos hermanos nacidos acá en la estación de cría. Nacieron el año pasado y, bueno, están en su primer año de vida. Bueno, y contanos, ¿está teniendo éxito este proyecto de la reproducción del zorro colorado en cautiverio? Estuvo, tuvo dos primeras etapas con muy, muy buenos resultados. Se encuentra desde hace un tiempo estancado, no por indecisiones políticas, sino por indecisiones de una persona especial que está frenando el seguimiento de este proyecto. Tengo la mentalidad en la gente, esperemos que llegue a completarse antes de que esta... ...desapareciendo de la provincia de Tierra del Fuego y de un montón de provincias. Y además, les quiero agregar algo, que este animal es totalmente inofensivo. Aquí tiene fama de cazar o alimentarse, por lo menos, además de pequeños roedores y pequeñas aves, de corderos, la cría de las ovejas. Yo creo que en Tierra del Fuego no es así, por lo menos, nosotros hemos visto en una temporada de verano cientos de ovejas muertas, sería innecesario para los zorros tener que matar para cazarlas. O sea, las ovejas se mojan, se les moja la lana y se quedan chupadas en las zanjas en verano y así se mueren, los zorros no tendrían ninguna necesidad de matar para comer. En Tierra del Fuego no es cierto este poder de matar del zorro que le acreditan. Correcto.